Buenas noches. El mes de noviembre, el primero del período poco lluvioso en Cuba finalizó con un acumulado de lluvia dentro del rango normal. Se registraron 65 milímetros a nivel nacional que equivalen al 87% del promedio histórico mensual. El comportamiento a nivel regional no fue uniforme. El mayor acumulado relativo estuvo en la región oriental precisamente con el 100%, pero en las restantes regiones el déficit fue considerable, sobre todo en occidente donde apenas llovió el 70% de su media particular. Entre los municipios sobresalen aquellos donde llovió el esperado. Luego aparece una pequeña cantidad con acumulados inferiores a lo normal, de los cuales la mayor parte se divide entre Guira de Melena en Artemisa y Perico en Matanzas y entre los municipios de Santispiritus y Florida en Camagüey. El grueso de los territorios con exceso de lluvia se reparte entre las provincias de Cienfuegos y Villaclara, y entre las Tunas y Santiago de Cuba. Faltando solo un mes para que concluya el año, el acumulado nacional representa solo el 85% del promedio histórico parcial y se incluye entre los 10 menores en 120 años. El mejor comportamiento regional se presentó en occidente con solo el 92%, lo que para 11 meses se puede considerar desfavorable. En las regiones central y oriental la situación es mucho peor, pues solo los registros alcanzan el 85%. Aunque es mayor la cantidad de municipios donde llovió el esperado, se destacan aquellos donde hubo déficit, y entre ellos un gran grupo que se extiende desde Perico en Matanzas hasta Majibacoa en la provincia de las Tunas, y otro menor desde Guamá en el sur de Santiago de Cuba, hasta Moa en el norte de Holguín. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana.